Esta es una misión de infiltración inusual que nadie quiere tocar. Me puse a hablar de esteroides y se quedaron como, ¿qué es eso de que estás hablando? Para arrestar a unos traficantes de esteroides, el agente infiltrado Bill Randall debe convertirse en su mejor cliente. Tengo que engañar a la gente, podría decirse que soy un farsante. Pero sumergirse en el mundo de los esteroides y del culturismo será más complicado de lo que parece. Empecé a pensar que quizás no iba a ser capaz de lograrlo, no iba a poder hacer el trabajo. La intervención de la Casa Blanca da un vuelco al caso de Randall y a la vez aumenta el riesgo, porque ya no se trata únicamente de traficantes, sino también de los mejores deportistas profesionales. Se genera mucho dinero cuando los deportistas ganan y el estadio y las gradas se llenan. Infiltrarse, disfrazerse y engañarles es la única manera de detener a los criminales más peligrosos del mundo. Pero para quienes escogen una doble vida, el éxito tiene un precio. Infiltrados, doble vida. Febrero de 1992. Detroit, Michigan. El agente infiltrado del FBI Bill Randall, en el papel de Eddie Schmidt como dueño de un gimnasio, está a punto de comprar drogas. El vendedor es el comercial de un distribuidor de esteroides ilegales. Schmidt se arriesga y sugiere negociar la compra directamente con el jefe, un tipo llamado irónicamente Joe DiMaggio. Schmidt espera que eso le ayude a acusar a DiMaggio, pero no sale bien. Todo lo contrario, el agente encargado del caso de Randall, Greg Stayscale, intercepta una conversación un tanto preocupante entre el comercial y DiMaggio. DiMaggio reaccionó de una manera. Ese tipo no es trigo limpio. No sé muy bien de dónde ha salido ni nada, pero tenemos que deshacernos de él. Deshacernos de él. ¿Me entiendes? Stayscale informó inmediatamente al agente infiltrado de que su personaje, Eddie Schmidt, corría peligro. Me dijo, acabamos de captar una conversación. Creo que estás en un buen lío. Parece ser que DiMaggio va a por ti. El equipo debe actuar con rapidez antes de que DiMaggio cumpla su amenaza. El caso del FBI contra los esteroides ilegales comenzó en otoño de 1989, con la temporada de fútbol de la Universidad de Michigan. El veterano entrenador del equipo, Mike Gittelson, notó comportamientos extraños, síntomas de consumo de esteroides ilegales entre los demás equipos. ¿Ves a algunas personas con un tamaño y una fuerza que no son normales y con un comportamiento muy agresivo? Son diferentes al resto de los niños que has entrenado durante todos esos años. Puedes tener alguno que sea especial, pero no a todo un grupo. Gittelson sabe que los esteroides no solo van contra las normas de la Asociación Nacional Atlética, sino que desde hace un año también están prohibidos sin prescripción médica. El abuso de estos causa graves problemas de salud e incluso puede provocar la muerte. Su uso se extiende a deportistas cada vez más jóvenes. Gittelson lo comentó con el entrenador Bo Schoenbeckler. Para él es un verdadero problema. Le dije, hay equipos contra los que hemos perdido y que claramente estaban tomando drogas para ganar ventaja. ¿No te cabrea? Da la casualidad de que Schoenbeckler tiene un amigo que trabaja en la comisaría de Ann Arbor. El agente cree que es Teichcal. Teichcal ha dado conferencias sobre los peligros del consumo de drogas al equipo de Michigan. Ahora el entrenador quiere saber qué sucede con los esteroides. Recibían información sobre estudiantes de instituto que pertenecían al campus de fútbol americano. Chicos que veían a gente tomando esteroides y que veían que funcionaban y decían, quiero ser así, quiero parecerme a ese. A Bo le preocupaba mucho el problema. Decía, sé que es un delito federal. ¿Quién hace algo? ¿Quién hace cumplir la ley? Y entonces le dije, Bo, sinceramente no tengo ni idea, pero lo averiguaré. Teichcal acudió a la DEA y al FBI en busca de respuestas. Pero no fueron de mucha ayuda. ¿Me estás diciendo que estoy solo en esto? Constaba en el reglamento, pero nadie hacía nada. Así que pensé, bueno, alguien tiene que hacer algo. El agente encargado del caso pensó que su deber era resolver el problema. Así que empezó con lo que se conoce en el FBI como la operación de infiltración del Grupo 2. Hay diferentes niveles en las operaciones de infiltración. El Grupo 2 es una operación de bajo nivel, con escasos recursos y con un tiempo limitado, normalmente de seis meses. Los jefes del FBI no prestan mucha atención al plan de Teichcal. Tiene muchas incógnitas. Hasta ahora nadie ha abordado ningún caso sobre esteroides. Me dijeron, bueno, lo haremos, pero te damos solo seis meses para resolverlo y que ni se te pase por la cabeza venir a pedir una renovación. El entrenador Gittelson ayuda a la agencia a buscar los gimnasios del estado donde se rumorea que hay esteroides. El plan es que los usuarios les lleven hasta los traficantes. La investigación se encargará de ubicarlos y desmantelar su red. Muchos de ellos venden las mismas drogas que utilizan los veterinarios, que administran legalmente esteroides a los caballos. Por eso la misión se llamará Operación Equino. En la comisaría de Ann Arbor encuentran al candidato perfecto para el trabajo. El agente Bill Randall. Es un veterano. Su primer trabajo estuvo relacionado con la seguridad nacional, un caso que todavía está clasificado. Desde entonces ha desempeñado muchos papeles. Un policía vino y me dijo, nos gustaría que te unieras a un proyecto de infiltración. Ya había hecho unos cuantos. Les compré armas a los skins y trabajé en casos de coches robados. El agente Randall encontró su vocación en el FBI. El trabajo de infiltración cuadraba muy bien con su personalidad. Siempre me ha gustado interactuar con la gente. También me gusta ser un poco independiente. Me gustan las investigaciones, pero me gusta la gente e interactuar con ella. Pero la misión de los esteroides pondrá a Randall en una situación desconocida. Ya tiene una identidad como infiltrado que encaja con este trabajo. En este caso sería Eddie Schmidt. Randall no es culturista, pero sí es aficionado al fitness y puede pasar por alguien interesado en comprar esteroides para muscularse. Tenía 117 centímetros de pecho y 71 de cintura. He tenido este estilo de vida desde los 12, 13 años. Así que me fue fácil mantenerlo. Randall, como Eddie Schmidt, es el dueño de un gimnasio de Chicago y está loco por la musculación. Eddie también tiene antecedentes penales. El FBI filtra información falsa para que todo el mundo que la investigue crea que es un delincuente. Aunque cuenta con pocos recursos y solo tiene seis meses para resolver el caso, Randall está listo para enfrentarse al reto. Lo que me atrae de cualquier proyecto de infiltración es la capacidad de comenzar sin prácticamente nada y terminar resolviendo el caso. Los agentes no saben prácticamente nada sobre el tráfico de esteroides, ni de dónde vienen, ni lo grande que es la red. Es como pescar. Si no tienes caña, no pescas nada. Infiltrados, doble vida. Infiltrados, doble vida. Enero de 1990. Cuando la operación se pone en marcha, el agente Randall se sumerge en el mundo de los culturistas y levantadores de pesas. Cuando se transforma en Eddie Schmidt, su mayor objetivo es conseguir esteroides o material para sus clientes de Chicago. Me dieron un coche de alquiler, un móvil, un cinturón de halterofilia, algunas bebidas energéticas y fui a varios gimnasios a pasar el rato, a hacer ejercicio y echarles una mano si hacía falta. Y empecé a entablar conversación con algunos compañeros. Menudos bíceps, tío. Entablar conversación con extraños es complicado. Las ratas de gimnasio no son un grupo fácil en el que infiltrarse. Es una subcultura por sí sola. Tienes que demostrar cosas y lo haces con retos físicos. Debes ser capaz de levantar el peso adecuado. Debes tener músculos. Debes ponerte cierto tipo de ropa. Lleva su tiempo ser aceptado por esta gente. Para ser aceptado como Eddie Smith, Randall utiliza sus habilidades naturales como agente infiltrado. Se requiere una capacidad innata para hacer pensar a alguien que eres una persona que realmente no eres. Supongo que podría decirse que soy, en parte, una especie de farsante. En el ecuador de la operación, Randall es consciente de que va a ser difícil conseguir suficientes pruebas. Tiene que empezar por los pequeños traficantes para ir ganándose su confianza poco a poco. ¿Cuánto me puedes vender? 40 dólares. Vale, está bien. Espera ganarse la reputación de comprador habitual. Iba al gimnasio y hacía ejercicio. Me encontraba con gente. Hacía mis tratos cuando podía y me iba a otro gimnasio. Los cinco primeros meses son de pequeñas y frustrantes operaciones. Pero al final, tras haber pasado tiempo en un gimnasio de Flynn, Michigan, los esfuerzos de Randall dan sus frutos. Entabla amistad con algunos levantadores de pesas que conocen a un hombre que le puede proporcionar material. Un joven culturista universitario llamado John. Para subrayar lo peligroso que es el mundo del culturismo, John accedió a ser entrevistado ocultando su identidad. Un compañero me llamó y me dijo, oye, conozco a un chico, un buen amigo mío que está buscando algo de drogas. John puede ser el hombre que lleve a Randall hasta los traficantes. Finalmente tiene un buen contacto. Pero antes de que Randall pueda conocer siquiera a John, ya se ha quedado sin tiempo. Greg me llamó y me dijo, bueno, ya puedes dejar tu cinturón de halterofilia y regresar, porque la operación se ha acabado. Empecé a sentir que a lo mejor no era capaz, que no era lo suficientemente bueno. Mayo de 1990, Michigan. Queda poco para que venza el plazo de la operación equino. Con apenas un mes por delante, el agente Greg Stayscale y Bill Randall tienen que ir acabando. Empezábamos a frustrarnos un poco, porque no habíamos conseguido todo lo que queríamos. Era un simple caso de esteroides. Nada prioritario, ni siquiera para el FBI. A principios de los 90, el FBI tenía otras prioridades como la cocaína o la heroína. Así que los jefes querían que Randall dejara su papel de Eddie Schmidt, colgara el cinturón de halterofilia y cesara su búsqueda de esteroides. Pero al cabo de unos días, Stayscale recibió una llamada inesperada del FBI. Me dijeron, me dijeron, ¿cómo es que no has venido a ampliar el plazo? Entonces les contesté, me dijeron que ni se me ocurriera. Y entonces contestaron, hemos recibido una llamada de la Casa Blanca y querían saber qué estábamos haciendo con el tema de los esteroides. El presidente George W. Bush empieza a interesarse por los esteroides ilegales. La administración ha estado sondeando a las agencias federales que están investigando casos de esteroides. En aquel momento éramos los únicos que investigábamos ese tema en todos los Estados Unidos, pero era una operación de infiltración. Me dijeron, vale, queremos que se amplíe la operación y no solo eso, queremos que se pase a ser del Grupo 1. Empezaremos enseguida. Junio de 1990. La operación Equino pasa a ser de Grupo 1. Con este nivel, aumenta el presupuesto y se alarga el tiempo de investigación. Tengo dinero en la bolsa, en la taquilla. Me di cuenta de que a lo mejor íbamos por buen camino. Y eso me alegraba. Era evidente que tenían fe en el proyecto. Randall está preparado para seguir su mejor pista. Un joven culturista y universitario llamado John. John estaba a un nivel por encima del típico chico del gimnasio que puede venderte algo. Era claramente un proveedor y suministraba a varios clientes. ¿Te acuerdas del hombre del que te hablé, de John? Sí. Pues acaba de entrar. Eddie Schmidt se presenta a John a través de otro levantador de pesas. ¿Qué hay, encantado? ¿Tienes un minuto? Claro. Bien. Entonces entra en juego el carácter sociable del agente Randall. John recuerda que Randall consiguió superar cualquier recelo que pudiera haber sentido al trabajar con un cliente nuevo. El chico sabía qué era lo que les gustaba a los culturistas. Sabía lo que hay que saber y sabía cómo hablar. Randall sabe que los levantadores que toman esteroides pueden ser muy peligrosos. Siempre tuve eso en mente. Cuando salía a realizar alguna compra, algún trato o simplemente cuando iba al gimnasio y me relacionaba con la gente porque se pueden poner muy violentos a la más mínima. Podían saltar por cualquier cosa. Algunos esteroides, formas sintéticas de testosterona, provocan arrebatos violentos. Los levantadores de pesas lo conocen como la rabia de los esteroides. Se me ocurrieron dos o tres drogas que comprobé que conducían a la gente al límite. La gente perdía los papeles y empezaba a pelearse. Eran muy fuertes y no tenían demasiada paciencia. Después de realizar varias compras y de pasar algún tiempo juntos en el gimnasio, John y el agente infiltrado se convirtieron en compañeros de ejercicio. El tipo estaba en forma para su edad. Se crea un respeto mutuo cuando entrenas con alguien. Éramos amigos y la gente no daba de él. El hecho de que Eddie Schmidt tenga mucho dinero para comprar esteroides, ayuda. La relación de Eddie y John se convirtió... Yo era, supongo, la gallina de los huevos de oro. Siempre fui bueno con el dinero. Siempre lo tenía preparado cuando me traía el material. Siempre aparecía con el dinero. Siempre pagaba. Se podría decir que era un buen cliente. Como estudiante a media jornada y culturista a tiempo completo, John nunca pensó que acabaría vendiendo esteroides. Pero el fin justifica los medios. No lo busqué. No intentaba hacerme rico y tampoco me estaba haciendo rico. Todo lo que hacía era pagar las drogas que yo mismo consumía. Eso era todo. Quería ganar el título de culturista Mr. Michigan, lo que le llevó a varios ciclos de esteroides anabólicos. Nunca era lo bastante musculoso. Es una obsesión. Solo piensas en llegar al nivel de competición. Sí, y pones mucha disciplina en la dieta, en el entrenamiento diario. Es un estilo de vida. Nunca tenía novia porque nadie podía soportar todo eso. La operación equino va en buena dirección. Eddie Schmidt continúa realizando compras y ganando credibilidad con sus nuevos colegas del gimnasio. Para la mayoría, Eddie era un soltero muy ocupado, un hombre de negocios y el propietario de un gimnasio. Pero obviamente, también tenía otra cara. Y esa era la de marido y padre primerizo. En su vida real, la mujer de Randall Dorin está a punto de dar a luz a su primer hijo. No se podía planear según el nacimiento del bebé. Pero a mí era lo único que me importaba. Estaba nerviosa porque nunca sabía si iba a aparecer o no. Y no paraba de decirle tienes que venir. El 16 de julio, Dorin se pone de parto. Randall llega justo a tiempo. Coge a su hija recién nacida vestido con la ropa del gimnasio. Creo que tenía todo lo que se necesita para ser un infiltrado. Tenía los pies en el suelo, pero en cuanto a lo familiar, yo me tenía que hacer cargo de todo. Durante los siguientes meses, la misión apartó a Randall de su familia. Cuando eres un infiltrado y engañas a la gente todos los días, ese es el precio que tienes que pagar. Creo que el papel de infiltrado le estaba empezando a consumir. El día nunca acababa. No terminaba a las cinco como cualquier persona, que era lo que yo quería. Noviembre de 1990, Big Rapids, Michigan. Operación Equino. La operación del FBI para coger a los traficantes de esteroides acaba de tropezar con un problema. Los agentes Staggall y Randall no tienen ni idea de que la policía estatal de Michigan también estaba investigando el objetivo principal del FBI, un estudiante y traficante llamado John. Cuando le cogieron, este llamó a su amigo Eddie. En realidad, el agente infiltrado Bill Randall. Dijo, me tendieron una trampa y me cogieron con algo de material, unos esteroides. Le explicó lo que había sucedido. Dos semanas antes se le acercó un compañero al que hacía un par de años que conocía. Escucha, necesito un par de ciclos de esteroides. Se plantó ante mí y me preguntó si podía conseguirle una gran cantidad de una droga en particular. Después de recibir el material de un contacto de México, John llevó los esteroides al lugar del encuentro. El comprador apareció, se metió en el coche de John y le dio unos billetes. Cinco de los grandes. Entonces, de la nada, apareció un coche patrulla. Y salieron cuatro o cinco apuntándome con la pistola. Enseguida supe que me había delatado. Se lo vi en la cara. En la comisaría, John le hace una promesa a su amigo Eddie. No voy a delatarte. Me dijo, voy a desvelar todos los nombres, pero Eddie, te prometo que a ti no te delataré. Claro que no. Y te doy mil gracias por confiar en mí. Por desgracia, para la operación equino, pueden meter a John entre rejas antes de que lleve a Randall hasta los grandes traficantes. El FBI tiene que pensar y rápido. Cogí el teléfono y llamé a Greg a su casa. Greg, soy Bill. Le expliqué que John nos había llamado porque le habían detenido. Dijo, yo me encargo, hago unas llamadas y te vuelvo a llamar. En cuanto lo descubrimos, nos quedamos helados. Esto no va bien. Queremos seguir indagando y llegar a lo más alto. Pero Stacekall y Randall se dieron cuenta de que podían aprovechar la situación. Infiltrados, doble vida. Infiltrados, doble vida. En un despacho de abogados de Ann Arbor, John está sentado en silencio con su abogada. Se abre la puerta y entra el agente del FBI, Stacekall. Le dice a John que le acusan de haber cometido un grave delito federal, lo que supone una pena de cárcel y le propone un trato. Le dije, escucha, creo que puedes hacer algo que nos beneficiaría a ambos. Te daré una oportunidad que te permitirá librarte de la cárcel. Si ayudas a nuestro equipo, nosotros te ayudaremos cuando haga falta. ¿Te interesa? Aquello no era un que necesitamos. Necesitamos que nos ayudes. Nada de eso. Era un te ayudamos a que te ayudes a ti mismo. Si no lo quieres hacer, vas a la cárcel. El FBI ha convencido a la policía de Michigan de archivar su caso con el objetivo de persuadir a John para que coopere con ellos. Quieren que continúe con su estilo de vida de rata de gimnasio y traficante de esteroides, pero ya no tendrá objetivos como culturista profesional. Tomé una decisión. Tenía que seguir adelante. No tenía elección. Era ir a prisión o ayudarles. Fue una decisión fácil. Una semana después de la charla con el FBI en Ann Arbor, John se vuelve a reunir con Stayscale. ¿Sabes por qué estás aquí? Stayscale está seguro de que cooperará con ellos, así que decide presentarle a alguien, a su amigo Eddie. Greg abrió la puerta de la sala de interrogatorios y me quedé mirando a John y él a mí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue un momento muy emotivo porque de repente se dio cuenta de con quién había estado tratando todo ese tiempo y de que le habían engañado. Soy un infiltrado. No estaba enfadado. Era su amigo. No puedes pasar de confiar en alguien y apreciarlo a querer hacerle daño. Con la ayuda de John en la investigación, el agente Stayscale podrá averiguar quiénes trafican con esteroides y de dónde vienen. Apunta los nombres que te doy. Él era nuestra vía de entrada. nos aportó más credibilidad, un poco de información sobre el mercado negro y por último nos presentó a otras personas que estaban relacionadas con los traficantes. A medida que avanza la misión, la vida familiar del agente Randall parece más distante. Después de un tiempo fuera, Randall vuelve con Doreen y con su hija de ocho meses, pero ésta no le reconoce. La cogí en brazos y empezó a llorar. Miré a Doreen y con la mirada me decía, vale la pena. Eso me dolió y esa fue una de las mayores luchas. Le decía, ¿ves? Esto es lo que pasa. Te va muy bien en tu trabajo, pero tu hija no te reconoce. Pero Randall seguía intentando hacerlo todo. Su nuevo compañero, John, es la clave para resolver el caso. Las relaciones de John son abundantes. Su fuente principal es una farmacia en Tijuana, México. Un ex policía fronterizo trae los esteroides a Estados Unidos y se los envía a John a Michigan. Nos explicó lo fácil que era acceder a la mercancía justo en la frontera, en México. John también compraba esteroides en California y Canadá y se relacionaba con importantes traficantes de Michigan. Uno de ellos casualmente se llamaba Joe DiMaggio. DiMaggio y John no se conocen mucho y apenas saben nada el uno del otro. En el pasado, John vendía y compraba a través de un comercial de DiMaggio. Joe era un agresivo hombre de negocios. Era un poco diferente de los otros traficantes de esteroides con los que habíamos tratado. Se ocupaba de su negocio como si fuera un camello de barrio. Para llevar la operación equino hasta el núcleo de la red de traficantes, Randall quiere hablar personalmente con DiMaggio. En verano de 1991, Randall se reúne con el comercial y realiza unas pequeñas compras. Este le habla a DiMaggio sobre el nuevo comprador Eddie Schmidt. DiMaggio utiliza sus contactos para corroborar la historia. Inmediatamente sospeché que era un agente de la ley. Así que cogí la matrícula de su coche, la investigué y la información que nos dieron fue favorable. Ya no nos preocupamos más. Pero Randall sí se preocupa, decide tomar precauciones. Nunca iba a ningún sitio ni me encontraba con nadie de ninguna investigación si no llevaba micrófono o alguna especie de transmisor. En la mayoría de los casos no llevaba encima la pistola. Para hablar con el comercial de DiMaggio, Randall lleva un arma. En otoño de 1991, después de trabajar con el FBI durante varios meses, John les sigue presentando traficantes. Tiene una conexión canadiense en su gimnasio en Flynn, Michigan. Esta conexión ayuda finalmente al FBI y a las autoridades canadienses a descubrir una red de traficantes con una gran cantidad de esteroides para los compradores estadounidenses. Era importante porque mostraba que el problema no solo era de Estados Unidos. El caso no estaba limitado a una fuente de suministro sino que se extendía como los radios de una rueda. Empezamos en el sureste de Michigan y terminamos yendo en diferentes direcciones. La ayuda de John al FBI funciona, pero el joven extraficante se está frustrando con el caso. Solo quería seguir con mi vida y me preguntaba cuánto tiempo más tendría que estar haciendo eso para que me dejara en paz y pudiera ocuparme de mis cosas. Pero John tiene más cosas que hacer. El agente Randall necesita que trabaje en una nueva conexión. Esta vez en Oakland, California. John me había dicho en conversaciones anteriores al saber que yo era un infiltrado que una de sus fuentes de suministro en California era un individuo llamado Kurt Wenslaff. Wenslaff es un importante entrenador personal, consumidor de esteroides y traficante. Negocia con John para conseguir diferentes tipos de esteroides para sus clientes. Yo no era alguien a quien te pudieras encontrar en el gimnasio. Trataba con atletas de alto rendimiento y con algunos actores también. Todo era muy delicado, no se me veía en ningún sitio. Diga. Con mucho cuidado, Randall empieza a hacer negocios por teléfono con el traficante. Enero de 1992, Oakland, California. El agente infiltrado Randall y su informador John quedan con un importante traficante, Kurt Wenslaff, en su casa. A Randall le pica la curiosidad cuando ve una foto de este con José Canseco, bateador del equipo de Oakland. Le pregunta de qué le conoce. Entonces, el traficante se abre. Era muy campechano. Nos explicó que Canseco tomaba un cóctel de esteroides que Kurt le preparaba. Necesita un punto más de energía y... Por el carácter que tiene Wenslaff y sus importantes contactos, Randall decide no forzar mucho las cosas con él. Parecía muy decidido y muy, muy centrado en lo que hacía. Casi demasiado centrado. Había mucha intensidad en él y en su vida. Parecía que estaba todo el tiempo como en una olla a presión. Antes de que él y John se marchen a Michigan, Randall pide algunos esteroides. Quiere comprar tan a menudo como le sea posible. Dejé que pensara que tenía la situación controlada. Así era como tenía que relacionarme con él. Era diferente de otras personas con las que había tratado. No estaba buscando nuevos amigos. Nadie con quien pasarlo bien. para obtener para obtener lo que yo quería tenía que saber aplacar o apaciguar su personalidad. Febrero de 1992. Randall se reúne con el agente que lleva el caso, Craig Staiscal. Le habla de Kurt Wenslaff y de su relación con el jugador José Canseco. Quieren saber hasta dónde puede llevarles. Kurtis se hacía el entendido en esteroides y le gustaba hablar de ello. Y Bill sabía escuchar. Y así comenzaron a compenetrar y a confiar el uno en el otro. Wenslaff le suministró una cantidad considerable de esteroides. Randall y Staiscal también estuvieron hablando sobre otro traficante llamado Joe DiMaggio. Moviéndose en Michigan, el traficante era mucho más escurridizo. Les dije, este tipo tiene mucho cuidado, es muy cauteloso, muy receloso. Después de unas cuantas compras al comercial, Randall sugirió quedar con DiMaggio, pero este actuó como siempre. Yo no iba a quedar con alguien a quien no conocía o del que no tenía ninguna información. A los agentes solo les quedaba una opción para coger al traficante. Le dije, probablemente lo mejor que podemos hacer es pinchar los teléfonos. Greg estuvo de acuerdo conmigo y dijo, sí, sí, hemos intentado conseguir la compra directamente de Joe por activa y por pasiva y no lo habíamos logrado. Mientras Staiscal espera que le aprueben pinchar el teléfono, Randall intenta centrarse en su familia. Su hija ya tiene un año y medio y su mujer, Dorin, está embarazada de nuevo, pero esta vez con complicaciones. ha de estar en el hospital bajo observación las cinco semanas restantes, mientras Bill se hace cargo de todo. Tiene que cuidar a un bebé y a la vez trabajar en la operación equino. Tuve que hacer de mami y a la vez seguir con las llamadas de teléfono de la operación y con rondas de contactos con la gente con la que estaba trabajando. Estaba destrozado. Quería seguir con el proyecto de infiltrado. Le preocupaba no hacer bien su trabajo. Así que lo cogí y le dije necesitamos salir de esta. A mediados de marzo nace su hijo, pero tiene que quedarse en el hospital en observación. Randall continúa cuidando a su hija y a su mujer mientras sigue con el caso. Probablemente fuera lo más difícil intentar hacer todo eso en medio de un trabajo como infiltrado. Creo que ha sido la experiencia más dura que he tenido en mi vida. Tan pronto como sabe que su familia está bien una serie de sucesos hacen que Randall vuelva a su papel de Eddie Smith. El agente Stayscale revisa las escuchas de Joe DiMaggio. Las repetidas peticiones de Randall al comercial para hacer una reunión con DiMaggio tienen el efecto contrario. El comercial se muestra suspicaz. En algún momento el chico que trataba con él me alertó de que no le daba buenas vibraciones. Estaba preocupado. DiMaggio reaccionó de una manera. Ese tipo no es trigo limpio. No sé muy bien de dónde ha salido ni nada. Deshacernos de él. Pero tenemos que deshacernos de él. ¿Me entiendes? Stayscale inmediatamente le contó a Bill Randall que su vida corría peligro. Bill. Me dijo acabamos de captar una conversación. Creo que estás en un buen lío. Parece ser que DiMaggio va a por ti. Quiere quitarte de en medio. ¿En serio? Sí. DiMaggio afirma que no se acuerda de lo que dijo. En aquel momento tendría yo veintipocos años. Era muy agresivo. Solía amenazar mucho en esa época. Sinceramente no sé lo que dije. Me pica la curiosidad. Me gustaría saberlo. Durante las siguientes semanas los agentes no corren riesgos. Un equipo vigila DiMaggio de cerca y Stayscale controla detenidamente las escuchas. Finalmente oyó una información interesante. Supimos que iba a recibir un pedido de esteroides. Una cantidad considerable de esteroides. Es lo que los agentes Stayscale y Randall necesitan para entrar en la casa de su principal objetivo. Orden de registro. Infiltrados. Doble vida. Infiltrados. Doble vida. 24 de marzo de 1992. En las afueras de Detroit. La operación Equino se encuentra en la última fase. Después de las grabaciones incriminatorias de Joe DiMaggio. Te vuelvo a llamar. Los agentes del FBI y la policía local entran por primera vez en casa de DiMaggio, un distribuidor de esteroides ilegales. Acaba de salir de la ducha cuando oye ruidos. ¡Orden de registro! ¡Orden de registro! ¡Contra la pared! ¡Las manos a la cabeza! Daba miedo, pero sabía perfectamente lo que estaba pasando. Desde que escuché la puerta sabía lo que iba a pasar. Vale, despejado. Ese día nunca se me olvidará. Lo recordaré mucho más que cualquier otro de los que estaban allí porque es algo que ellos hacen todos los días. Pero a mí solo me ha pasado una vez y nunca se me olvidará. Los agentes encabezados por Greg Staiskal pasan muchas horas hablando con DiMaggio, recogiendo pruebas y haciendo inventario. Encontramos un filón en casa de Joe, por decirlo de algún modo. Dimos con un buen envío que venía de una farmacia de México, una cantidad considerable. El traficante ha recibido un pedido de botes y etiquetas para preparar sus propios esteroides. Staiskal descubre que las drogas eran falsas. De hecho las enseñé a algunas compañías farmacéuticas y tuvieron que examinarlas bien hasta poder distinguir las verdaderas y las falsas. Eran muy sofisticadas. Mientras clasifican las pruebas a DiMaggio le extraña que los agentes le permitan utilizar el teléfono. Me acuerdo que pensé ¿no es un poco raro? Me dejan utilizar el teléfono. Siempre había tenido cuidado con el teléfono. No paras de oír historias sobre gente a la que le han pinchado el teléfono. El agente Staiskal ya tiene las pruebas que necesita para detener a DiMaggio pero intencionadamente le deja libre. Después de ocho horas se fueron y dijeron nos pondremos en contacto contigo. Pese a tomar precauciones con el teléfono DiMaggio hace exactamente lo que Staiskal espera que haga. Después de entrar dejamos conectados los micrófonos durante unos días. Es un procedimiento habitual y la gente coge el teléfono y empieza a llamar. Se acaban de ir se lo han llevado todo. Así que identificó a otra gente y dijo oye diles a los demás que se deshagan de todo me han pillado. junio de 1992 Santa Mónica California es el momento de ir a por el principal objetivo de la operación equino el traficante y entrenador personal Kurt Wentzlaff el agente del FBI Bill Randall consigue una cita en una habitación de un hotel. Oye ¿quieres algo de comer? Estaba preparándome para ir a cenar y le dije ¿quieres ir a algún lado? Y dijo no importa y luego llamaron a la puerta y dije ah se me había olvidado que ya había llamado al servicio de habitaciones. Randall abre la puerta al otro lado está el agente Stescal armado con una pistola. ¿Kurt Wentzlaff? Sí. Agente Stescal del FBI. Cuando alguien se te pone delante con una pistola en la mano lo entiendes todo rápidamente. Tienes derecho a permanecer en silencio cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a hablar con un abogado. Si no puedes pagar a un abogado te será asignado uno de oficio. Tienes que imponerte tanto física como verbalmente. Dije hola Curtis soy del FBI y estás detenido. La reacción inicial de Wentzlaff es enfadarse. Por su carácter y su físico los agentes se preguntan ¿qué pasará? Nunca sabes cómo va a reaccionar la gente pero en este caso en particular no se opuso. Wentzlaff mira a su amigo Eddie en busca de comprensión pero no la encuentra. Se dio cuenta por la postura que adopté cuando Greg entró en el cuarto que yo tenía que ser de la policía. Entendí la complejidad de la situación antes de que me hubiese leído mis derechos. Todo encajó. Era la hora de conseguir un trabajo de verdad. Agosto de 1992 la operación Equino llega a su fin. Durante más de dos años y medio los agentes Steisker y Randall han estado siguiendo la pista de varias redes de distribución en Estados Unidos México y Canadá. Al final han conseguido acusar a 70 personas y han incautado 10 millones de dosis de esteroides. Kurt Wentzlaff aceptó un trato y pasó tres meses en un centro de adaptación pero no se siente culpable por haber vendido esteroides. Si me arrepiento de lo que hice si te soy sincero diría que me arrepiento de que me cogieran a los escogidos a los que entrenaba les ofrecía un buen servicio algunos me verán como el malo de la película y otros como el salvador. Joe DiMaggio cumplió 20 meses en prisiones estatales y federales su cooperación con las autoridades evitó que estuvieran más tiempo tampoco tiene ningún remordimiento. Nadie murió por esto las ganancias tampoco eran tantas el mercado no era muy grande eran un puñado de culturistas que traficaban entre ellos todos teníamos algo en común querer ser buenas personas buenos atletas buenos entrenadores también niega que deshacernos de él fuera una amenaza de muerte contra el agente Randall esa frase puede interpretarse de muchas maneras cuando dije tenemos que deshacernos de él me refería a que teníamos que dejar de hacer tratos con él dejar de venderle no debe interpretarse como tenemos que acabar con él que cargárnoslo que matarlo John el pequeño traficante convertido en informador es condenado pero no ingresa en prisión gracias a su colaboración en la operación equino ahora se siente en deuda con Bill Randall no solo era una nómina para él le tengo muchísimo respeto y le debo mucho por todos los consejos que me ha dado durante todos estos años me enseñó que había vida después del culturismo y que tienes que seguir con tu vida creo que está agradecido por la amistad por cambiar su vida y creo que en parte es por haber conocido a Eddie Smith la mujer de Randall Doreen no disfrutó con la misión que ocupó a su marido más de dos años cuando se acabó la misión quise dar una fiesta una gran fiesta en el barrio pero respeta que su marido se infiltre en busca de la justicia siempre he estado orgullosa de él y del FBI a pesar de todas las luchas por las que tienes que pasar porque al fin y al cabo todos tenemos que luchar en esta vida Randall y Steishkal están orgullosos de la operación equino y esperaban que se creara una ley más estricta contra la distribución y el uso ilegal de los esteroides pero se tardó casi 13 años para que los jugadores de béisbol como José Canseco empezaran a contar su historia y el público les prestara atención hoy reivindican un trabajo bien hecho pero se preguntan cómo habrían ido las cosas si hubiesen ido a por los grandes consumidores en lugar de a por los traficantes la única cosa de la que me arrepiento es de no haber cogido a algunos de los atletas de alto rendimiento que identificamos para que el caso tuviera más impacto y alertar a la gente del problema me sentí un poco mal y triste de que el caso no tuviera la atención nacional que merecía el FBI si se había preocupado y había intentado que saliera a la luz aún así Bill Randall no se arrepiente de su papel como infiltrado en el FBI formar parte del FBI sí ese era el objetivo de mi vida y cuando tienes este tipo de objetivos te sacrificas si hace falta tengo una deuda con mi familia porque sacrificaron mucho para que yo pudiera permitirme el lujo de hacer lo que siempre he querido hacer que he tenido en mi vida tan pronto como sabe que su familia está bien una serie de sucesos hacen que Randall vuelva a su papel de Eddie Smith el agente Stayscale revisa las escuchas de Joe DiMaggio las repetidas peticiones de Randall al comercial para hacer una reunión con DiMaggio tienen el efecto contrario el comercial se muestra suspicaz en algún momento el chico que trataba con él me alertó de que no le daba buenas vibraciones estaba preocupado DiMaggio reaccionó de una manera ese tipo no es trigo limpio no sé muy bien de dónde ha salido ni nada deshacernos de él pero tenemos que deshacernos de él Stayscale inmediatamente le contó a Bill Randall que su vida corría peligro Bill me dijo acabamos de captar una conversación creo que estás en un buen lío parece ser que DiMaggio va a por ti quiere quitarte de en medio ¿en serio? sí DiMaggio afirma que no se acuerda de lo que dijo en aquel momento tendría yo veintipocos años era muy agresivo solía amenazar mucho en esa época sinceramente no sé lo que dije me pica la curiosidad me gustaría saberlo durante las siguientes semanas los agentes no corren riesgos un equipo vigila DiMaggio de cerca y Stayscale controla detenidamente las escuchas finalmente oyó una información interesante supimos que iba a recibir un pedido de esteroides una cantidad considerable de esteroides es lo que los agentes Stayscale y Randall necesitan para entrar en la casa de su principal objetivo orden de registro infiltrados doble vida infiltrados doble vida 24 de marzo de 1992 en las afueras de Detroit la operación Equino se encuentra en la última fase después de las grabaciones incriminatorias de Joe DiMaggio te vuelvo a llamar los agentes del FBI y la policía local entran por primera vez en casa de DiMaggio un distribuidor de esteroides ilegales acaba de salir de la ducha cuando oye ruidos orden de registro orden de registro contra la pared las manos a la cabeza daba miedo pero sabía perfectamente lo que estaba pasando desde que escuché la puerta sabía lo que iba a pasar vale era supongo la gallina de los huevos de oro siempre fui bueno con el dinero siempre lo tenía preparado cuando me traía el material siempre aparecía con el dinero siempre pagaba se podría decir que era un buen cliente como estudiante a media jornada y culturista a tiempo completo John nunca pensó que acabaría vendiendo esteroides pero el fin justifica los medios no lo busqué no intentaba hacerme rico y tampoco me estaba haciendo rico todo lo que hacía era pagar las drogas que yo mismo consumía eso era todo quería ganar el título de culturista Mr. Michigan lo que le llevó a varios ciclos de esteroides anabólicos nunca era lo bastante musculoso es una obsesión solo piensas en llegar al nivel de competición sí y pones mucha disciplina en la dieta en el entrenamiento diario es un estilo de vida nunca tenía novia porque nadie podía soportar todo eso la operación equino va en buena dirección Eddie Schmidt continúa realizando compras y ganando credibilidad con sus nuevos colegas del gimnasio para la mayoría Eddie era un soltero muy ocupado un hombre de negocios y el propietario de un gimnasio pero obviamente también tenía otra cara y esa era la de marido y padre primerizo en su vida real la mujer de Randall Dorin está a punto de dar a luz a su primer hijo no se podía planear según el nacimiento del bebé pero a mí era lo único que me importaba estaba nerviosa porque nunca sabía si iba a aparecer o no y no paraba de decirle tienes que venir el 16 de julio Dorin se pone de parto Randall llega justo a tiempo coge a su hija recién nacida vestido con la ropa del gimnasio creo que tenía todo lo que se necesita para ser un infiltrado tenía los pies en el suelo pero en cuanto a lo familiar yo me tenía que hacer cargo de todo durante los siguientes meses la misión apartó a Randall de su familia cuando eres un infiltrado y engañas a la gente todos los días ese es el precio que tienes que pagar creo que el papel de infiltrado le estaba empezando a consumir el día nunca acababa no terminaba a las 5 como cualquier persona que era lo que yo quería noviembre de 1990 Big Rapids Michigan operación equino la operación del FBI para acoger a los traficantes de esteroides acaba de tropezar con un problema los agentes Stashkall y Randall no tienen ni idea de que la policía estatal de Michigan también las pruebas que necesita para detener a Di Maggio pero intencionadamente le deja libre después de 8 horas se fueron y dijeron nos pondremos en contacto contigo pese a tomar precauciones con el teléfono Di Maggio hace exactamente lo que Stashkall espera que haga después de entrar dejamos conectados los micrófonos durante unos días es un procedimiento habitual y la gente coge el teléfono y empieza a llamar se acaban de ir se lo han llevado todo así que identificó a otra gente y dijo oye diles a los demás que se deshagan de todo me han pillado junio de 1992 Santa Mónica California es el momento de ir a por el principal objetivo de la operación equino el traficante y entrenador personal Kurt Wentzlaff el agente del FBI Bill Randall consigue una cita en una habitación de un hotel oye ¿quieres algo de comer? estaba preparándome para ir a cenar y le dije ¿quieres ir a algún lado? y dijo no importa y luego llamaron a la puerta y dije ah se me había olvidado que ya había llamado al servicio de habitaciones Randall abre la puerta al otro lado está el agente Stashkall armado con una pistola ¿Kurth Wentzlaff? sí agente Stashkall del FBI cuando alguien se te pone delante con una pistola en la mano lo entiendes todo rápidamente tienes derecho a permanecer en silencio cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra tienes derecho a hablar con un abogado si no puedes pagar a un abogado te será asignado uno de oficio tienes que imponerte tanto física como verbalmente dije hola Curtis soy del FBI y estás detenido la reacción la reacción inicial de Wentzlaff es enfadarse por su carácter y su físico los agentes se preguntan ¿qué pasará? nunca sabes cómo va a reaccionar la gente pero en este caso en particular no se opuso Wentzlaff mira a su amigo Eddie en busca de comprensión pero no la encuentra se dio cuenta por la postura que adopté cuando Greg entró en el cuarto que yo tenía que ser de la policía entendí la complejidad de la situación antes de que me hubiese leído mis derechos todo encajó era la hora de conseguir un trabajo de verdad agosto de 1992 la operación Equino llega a su fin durante más de dos años y medio los agentes Stayscale y Randall han estado siguiendo la pista de varias redes de distribución en Estados Unidos México y Canadá al final han conseguido acusar a 70 personas y han incautado 10 millones de dosis de esteroides Kurt Wentzlaff aceptó un trato y pasó 3 meses en un centro de adaptación pero no se siente culpable por haber vendido esteroides ves algunas personas con un tamaño y una fuerza que no son normales y con un comportamiento muy agresivo son diferentes al resto de los niños que has entrenado durante todos esos años puedes tener alguno que sea especial pero no a todo un grupo Gittleson sabe que los esteroides no solo van contra las normas de la Asociación Nacional Atlética sino que desde hace un año también están prohibidos sin prescripción médica el abuso de estos causa graves problemas de salud e incluso puede provocar la muerte su uso se extiende a deportistas cada vez más jóvenes Gittleson lo comentó con el entrenador Bo Schenbeckler para él es un verdadero problema le dije hay equipos contra los que hemos perdido y que claramente estaban tomando drogas para ganar ventaja no te cabrea da la casualidad de que Schenbeckler tiene un amigo que trabaja en la comisaría de Ann Arbor el agente cree que Stashkal Stashkal ha dado conferencias sobre los peligros del consumo de drogas al equipo de Michigan ahora el entrenador quiere saber qué sucede con los esteroides recibían información sobre estudiantes de instituto que pertenecían al campus de fútbol americano chicos que veían a gente tomando esteroides y que veían que funcionaban y decían quiero ser así quiero parecerme a ese a Bo le preocupaba mucho el problema decía sé que es un delito federal ¿quién hace algo? ¿quién hace cumplir la ley? y entonces le dije Bo sinceramente no tengo ni idea pero lo averiguaré Stashkal acudió a la DEA y al FBI en busca de respuestas pero no fueron de mucha ayuda ¿me estás diciendo que estoy solo en esto? constaba en el reglamento pero nadie hacía nada así que pensé bueno alguien tiene que hacer algo el agente encargado del caso pensó que su deber era resolver el problema así que empezó con lo que se conoce en el FBI como la operación de infiltración del grupo 2 hay diferentes niveles en las operaciones de infiltración el grupo 2 es una operación de bajo nivel con escasos recursos y con un tiempo limitado normalmente de 6 meses los jefes del FBI no prestan mucha atención al plan de Stashkal tiene muchas incógnitas hasta ahora nadie ha abordado ningún caso sobre esteroides me dijeron bueno lo haremos pero te damos solo 6 meses para resolverlo y que ni se te pase por la cabeza venir a pedir una renovación el entrenador Gittelson ayuda a la agencia a buscar los gimnasios del estado donde se rumorea que hay esteroides el plan es que los usuarios les lleven hasta los traficantes la investigación se encargará de ubicarlos y desmantelar su red muchos de ellos venden las mismas drogas que utilizan los veterinarios que administran legalmente esteroides a los caballos por eso la misión se llamará operación ya tiene una identidad como infiltrado que encaja con este trabajo en este caso sería Eddie Schmidt Randall no es culturista pero si es aficionado al fitness y puede pasar por alguien interesado en comprar esteroides para muscularse tenía 117 centímetros de pecho y 71 de cintura he tenido este estilo de vida desde los 12 13 años así que me fue fácil mantenerlo Randall como Eddie Schmidt es el dueño de un gimnasio de Chicago y está loco por la musculación Eddie también tiene antecedentes penales el FBI filtra información falsa para que todo el mundo que la investigue crea que es un delincuente aunque cuenta con pocos recursos y solo tiene 6 meses para resolver el caso Randall está listo para enfrentarse al reto lo que me atrae de cualquier proyecto de infiltración es la capacidad de comenzar sin prácticamente nada y terminar resolviendo el caso los agentes no saben prácticamente nada sobre el tráfico de esteroides ni de donde vienen ni lo grande que es la red es como pescar si no tienes caña no pescas nada infiltrados doble vida infiltrados doble vida enero de 1990 cuando la operación se pone en marcha el agente Randall se sumerge en el mundo de los culturistas y levantadores de pesas cuando se transforma en Eddie Schmidt su mayor objetivo es conseguir esteroides o material para sus clientes de Chicago me dieron un coche de alquiler un móvil un cinturón de halterofilia algunas bebidas energéticas y fui a varios gimnasios a pasar el rato a hacer ejercicio y echarles una mano si hacía falta y empecé a entablar conversación con algunos compañeros menudos bíceps tío entablar conversación con extraños es complicado las ratas de gimnasio no son un grupo fácil en el que infiltrarse es una subcultura por sí sola tienes que demostrar cosas y lo haces con retos físicos debes ser capaz de levantar el peso adecuado debes tener músculos debes ponerte cierto tipo de ropa lleva su tiempo ser aceptado por esta gente para ser aceptado como Eddie Schmidt Randall utiliza sus habilidades naturales como agente infiltrado se requiere una capacidad innata para hacer pensar a alguien que eres una persona que realmente no eres supongo que podría decirse que soy en parte una especie de farsante en el ecuador de la operación Randall es consciente de que va a ser difícil conseguir suficientes pruebas tiene que empezar por los pequeños traficantes para ir ganándose su confianza poco a poco es hombre de negocios era un poco diferente de los otros traficantes de esteroides con los que habíamos tratado se ocupaba de su negocio como si fuera un camello de barrio para llevar la operación equino hasta el núcleo de la red de traficantes Randall quiere hablar personalmente con Di Maggio en verano de 1991 Randall se reúne con el comercial y realiza unas pequeñas compras este le habla a Di Maggio sobre el nuevo comprador Eddie Schmidt Di Maggio utiliza sus contactos para corroborar la historia inmediatamente sospeché que era un agente de la ley así que cogí la matrícula de su coche la investigué y la información que nos dieron fue favorable ya no nos preocupamos más pero Randall si se preocupa decide tomar precauciones nunca iba a ningún sitio ni me encontraba con nadie de ninguna investigación si no llevaba micrófono o alguna especie de transmisor en la mayoría de los casos no llevaba encima la pistola para hablar con el comercial de Di Maggio Randall lleva un arma en otoño de 1991 después de trabajar con el FBI durante varios meses John les sigue presentando traficantes tiene una conexión canadiense en su gimnasio en Flynn Michigan esta conexión ayuda finalmente al FBI y a las autoridades canadienses a descubrir una red de traficantes con una gran cantidad de esteroides para los compradores estadounidenses era importante porque mostraba que el problema no solo era de Estados Unidos el caso no estaba limitado a una fuente de suministro sino que se extendía como los radios de una rueda empezamos en el sureste de Michigan y terminamos yendo en diferentes direcciones la ayuda de John al FBI funciona pero el joven extraficante se está frustrando con el caso solo quería seguir con mi vida y me preguntaba cuánto tiempo más tendría que estar haciendo eso para que me dejaran en paz y pudiera ocuparme de mis cosas pero John tiene más cosas que hacer el agente Randall necesita que trabaje en una nueva conexión esta vez en Oakland California John me había dicho en conversaciones anteriores al saber que yo era un infiltrado que una de sus fuentes de suministro en California era un individuo llamado Kurt Wenslaff Wenslaff es un importante entrenador personal consumidor de esteroides y traficante negocia con John para conseguir diferentes tipos de esteroides para sus clientes hemos recibido una llamada de la Casa Blanca y querían saber qué estábamos haciendo con el tema de los esteroides el presidente George W. Bush empieza a interesarse por los esteroides ilegales la administración ha estado sondeando a las agencias federales que están investigando casos de esteroides en aquel momento éramos los únicos que investigábamos ese tema en todos los Estados Unidos pero era una operación de infiltración me dijeron vale queremos que se amplíe la operación y no solo eso queremos que se pase a ser del grupo 1 empezaremos enseguida junio de 1990 la operación equino pasa a ser de grupo 1 con este nivel aumenta el presupuesto y se alarga el tiempo de investigación tengo dinero en la bolsa en la taquilla me di cuenta de que a lo mejor íbamos por buen camino y eso me alegraba era evidente que tenían fe en el proyecto Randall está preparado para seguir su mejor pista un joven culturista y universitario llamado John John estaba a un nivel por encima del típico chico del gimnasio que puede venderte algo era claramente un proveedor y suministraba a varios clientes ¿te acuerdas del hombre del que te hablé de John? sí pues acaba de entrar Eddie Schmidt se presenta a John a través de otro levantador de pesas ¿qué hay? encantado ¿tienes un minuto? claro bien entonces entra en juego el carácter sociable del agente Randall John recuerda que Randall consiguió superar cualquier recelo que pudiera haber sentido al trabajar con un cliente nuevo el chico sabía qué era lo que les gustaba a los culturistas sabía lo que hay que saber y sabía cómo hablar Randall sabe que los levantadores que toman esteroides pueden ser muy peligrosos siempre tuve eso en mente cuando salía a realizar alguna compra algún trato o simplemente cuando iba al gimnasio y me relacionaba con la gente porque se pueden poner muy violentos a la más mínima podían saltar por cualquier cosa algunos esteroides formas sintéticas de testosterona provocan arrebatos violentos los levantadores de pesas lo conocen como la rabia de los esteroides se me ocurrieron dos o tres drogas que comprobé que conducían a la gente al límite la gente perdía los papeles y empezaba a pelearse eran muy fuertes y no tenían demasiada paciencia después de realizar varias compras y de pasar algún tiempo juntos en el gimnasio John y el agente infiltrado se convirtieron en compañeros de ejercicio el tipo estaba en forma para su edad un compañero al que hacía un par de años que conocía escucha necesito un par de ciclos de esteroides se plantó ante mí y me preguntó si podía conseguirle una gran cantidad de una droga en particular después de recibir el material de un contacto de México John llevó los esteroides al lugar del encuentro el comprador apareció se metió en el coche de John y le dio unos billetes cinco de los grandes entonces de la nada apareció un coche patrulla y salieron cuatro o cinco apuntándome con la pistola enseguida supe que me había delatado se me vi la cara en la comisaría John le hace una promesa a su amigo Eddie no voy a delatarte me dijo voy a desvelar todos los nombres pero Eddie te prometo que a ti no te delataré claro que no y te doy mil gracias por confiar en mí por desgracia para la operación equino pueden meter a John entre rejas antes de que lleve a Randall hasta los grandes traficantes el FBI tiene que pensar y rápido cogí el teléfono y llamé a Greg a su casa Greg soy Bill le expliqué que John nos había llamado porque le habían detenido dijo yo me encargo hago unas llamadas y te vuelvo a llamar en cuanto lo descubrimos nos quedamos helados esto no va bien queremos seguir indagando y llegar a lo más alto pero Stacy y Randall se dieron cuenta de que podían aprovechar la situación infiltrados doble vida infiltrados doble vida en un despacho de abogados de Ann Arbor John está sentado en silencio con su abogada se abre la puerta y entra el agente del FBI Stayscale le dice a John que le acusan de haber cometido un grave delito federal lo que supone una pena de cárcel y le propone un trato le dije escucha creo que puedes hacer algo que nos beneficiaría a ambos te daré una oportunidad que te permitirá librarte de la cárcel si ayudas a nuestro equipo nosotros te ayudaremos cuando haga falta ¿te interesa? aquello no era un que necesitamos necesitamos que nos ayudes nada de eso era un te ayudamos a que te ayudes a ti mismo si no lo quieres hacer vas a la cárcel el FBI ha convencido a la policía de Michigan de archivar su caso con el objetivo de persuadir a John para que coopere con ellos quieren que continúe con su estilo de vida de rata de gimnasio y traficante de esteroides pero ya y gimnasio no son un grupo fácil en el que infiltrarse es una subcultura por sí sola tienes que demostrar cosas y lo haces con retos físicos debes ser capaz de levantar el peso adecuado debes tener músculos debes ponerte cierto tipo de ropa lleva su tiempo ser aceptado por esta gente para ser aceptado como Eddie Smith Randall utiliza sus habilidades naturales como agente infiltrado se requiere una capacidad innata para hacer pensar a alguien que eres una persona que realmente no eres supongo que podría decirse que soy en parte una especie de farsante en el ecuador de la operación Randall es consciente de que va a ser difícil conseguir suficientes pruebas tiene que empezar por los pequeños traficantes para ir ganándose su confianza poco a poco ¿cuánto me puedes vender? 40 dólares vale, está bien espera ganarse la reputación de comprador habitual iba al gimnasio y hacía ejercicio me encontraba con gente hacía mis tratos cuando podía y me iba a otro gimnasio los cinco primeros meses son de pequeñas y frustrantes operaciones pero al final tras haber pasado tiempo en un gimnasio de Flynn, Michigan los esfuerzos de Randall dan sus frutos entabla amistad con algunos levantadores de pesas que conocen a un hombre que le puede proporcionar material un joven culturista universitario llamado John para subrayar lo peligroso que es el mundo del culturismo John accedió a ser entrevistado ocultando su identidad un compañero un compañero me llamó y me dijo oye conozco un chico un buen amigo mío que está buscando algo de drogas John puede ser el hombre que lleve a Randall hasta los traficantes finalmente tiene un buen contacto pero antes de que Randall pueda conocer siquiera a John ya se ha quedado sin tiempo Greg me llamó y me dijo bueno ya puedes dejar tu cinturón de alterofilia y regresar porque la operación se ha acabado empecé a sentir que a lo mejor no era capaz que no era lo suficientemente bueno mayo de 1990 Michigan queda poco para que venza el plazo de la operación equino con apenas un mes por delante el agente Greg Stayscale y Bill Randall tienen que ir acabando empezamos a frustrarnos un poco porque no habíamos conseguido todo lo que queríamos era un simple caso de esteroides nada prioritario ni siquiera para el FBI a principios de los 90 el FBI tenía otras prioridades como la cocaína o la heroína John pero no la encuentra se dio cuenta por la postura que adopté cuando Greg entró en el cuarto que yo tenía que ser de la policía entendí la complejidad de la situación antes de que me hubiese leído mis derechos todo encajó era la hora de conseguir un trabajo de verdad agosto de 1992 la operación equino llega a su fin durante más de dos años y medio los agentes Stayscale y Randall han estado siguiendo la pista de varias redes de distribución en Estados Unidos México y Canadá al final han conseguido acusar a 70 personas y han incautado 10 millones de dosis de esteroides Kurt Wenslaff aceptó un trato y pasó tres meses en un centro de adaptación pero no se siente culpable por haber vendido esteroides si me arrepiento de lo que hice si te soy sincero diría que me arrepiento de que me cogieran a los escogidos a los que entrenaba les ofrecía un buen servicio algunos me verán como el malo de la película y otros como el salvador Joe DiMaggio cumplió 20 meses en prisiones estatales y federales su cooperación con las autoridades evitó que estuvieran más tiempo tampoco tiene ningún remordimiento nadie murió por esto las ganancias tampoco eran tantas el mercado no era muy grande eran un puñado de culturistas que traficaban entre ellos todos teníamos algo en común querer ser buenas personas buenos atletas buenos entrenadores también niega que deshacernos de él fuera una amenaza de muerte contra el agente Randall esa frase puede interpretarse de muchas maneras cuando dije tenemos que deshacernos de él me refería que teníamos que dejar de hacer tratos con él dejar de venderle no debe interpretarse como tenemos que acabar con él que cargárnoslo que matarlo John el pequeño traficante convertido en informador es condenado pero no ingresa en prisión gracias a su colaboración en la operación equino ahora se siente en deuda con Bill Randall no solo era una nómina para él le tengo muchísimo respeto y le debo mucho por todos los consejos que me ha dado durante todos estos años me enseñó que había vida después del culturismo y que tienes que seguir con tu vida creo que está agradecido por la amistad por cambiar su vida y creo que en parte es por haber conocido a Eddie Smith la mujer de Randall Dorin no disfrutó con la misión que ocupó a su marido más de dos años cuando se acabó la misión quise dar una fiesta una gran fiesta en el barrio pero respeta que su marido se infiltre en busca de la justicia